Ven y salí, llegó el carnaval, que parte de vos, parte del barrio, con tus vecinos salí a festejar la alegría del carnaval. Ven y salí, llegó el carnaval, que parte de vos, parte del barrio, en tu tablado ven y salí a encontrar la alegría del carnaval. Todos los barrios se visten de fiesta, salí a disfrutar del carnaval de Montevideo con tus vecinas y vecinos. Carnaval, parte de vos, parte del barrio, Intendencia de Montevideo.